También le comento que esta tarde arribó el equipo de mexicanos que ayudó en las labores de rescate de víctimas por el ALUD registrado en Guatemala el pasado 1 de octubre. Hoy, una vez más, se demuestra la fuerza de México, se demuestra la hermandad con la que actuamos y con la que nos enfrentamos a cualquier situación que vulnere, a la población. Vengo a nombre del señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, a darles a ustedes la más cordial bienvenida de regreso a su país, para recibirles como se lo merecen, héroes que no son anónimos. El día sábado, por instrucción del presidente, nos trasladamos 64 elementos. La tarea, el objetivo, era poder apoyar a nuestros hermanos guatemaltecos que sufrían por estar rescatando cuerpos en la localidad donde fue el deslave. Y nosotros teníamos la fe y la esperanza de poder salvar a alguna persona con vida. Eso nos motivó y esa fue la instrucción del presidente Peña. Sin embargo, todas las capacidades en conjunto del gobierno de Guatemala y las nuestras, desafortunadamente, fueron infructuosas para rescatar a alguien con vida. El deslave había sido tan importante que muchos metros cúbicos de tierra sepultaron 125 viviendas. Sin embargo, la delegación mexicana, señor, estoy muy orgulloso de haberla representado porque cada uno de mis compañeros, cada una de las dependencias en lo individual y en lo colectivo, dieron sus mejores capacidades, su mejor compromiso, su mejor trabajo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.